Vais a ver qué sencillez de ingredientes y qué rico va a estar esto. ¿Os decimos? Venga, pues acercaos. Necesitamos 500 gramos de frambuesas congeladas. Insisto, compradlas congeladas porque es que vais a tener que coger frambuesas frescas que son más caras, congelarlas y al final gastáis tiempo y dinero. Compradlas congeladas que están muy guay para esto. 150 gramos de zumo de limón, añadiremos además la ralladura de un limón también. Y luego tenemos un almíbar T.P.T. ¿Qué significa T.P.T.? Os lo dejo pensando ahí un momentito. 100 gramos de azúcar, 100 gramos de agua. Recordad, T.P.T. Y luego por aquí tenemos chocolatito negro. Haremos nuestras propias virutas de chocolate que coronarán este maravilloso sorbete. Mitad limón, mitad frambuesa. Bueno, ahí las vitaminas y el saborcito de los dos contrastan de maravilla. Vamos con ello. Bueno, lo primero vamos a hacer el almíbar. ¿Qué significa eso de T.P.T.? Son unas siglas, es un acrónimo. T.P.T. significa tanto por tanto. Y si os compráis un libro de pastelería así más profesional, más pro, vais a ver recetas en las que ponga un almíbar T.P.T. Pues significa que es la misma proporción. Hay almíbar que llevan almíbares, que es así el plural, o almíbaros, me molaría. Hay almíbares que llevan más azúcar que agua y otros al revés. Vale, pues en este es T.P.T., tanto por tanto, recordadlo. Muy bien, se trata de simplemente disolver el azúcar en el agua. Dejamos hervir un minutillo y ahí lo tenemos listo, ¿vale? Y eso será lo que dé fluidez, dulzura y textura a nuestro sorbete. Porque es precisamente esa la diferencia entre un sorbete, que puede ser de mil cosas, sorbete de chocolate, de café o de fruta. Pero se suele usar más para la fruta y un helado. Los helados llevan crema, bien nata, bien queso, bien, bueno, cualquier lácteo, una leche evaporada o simplemente una natilla, por ejemplo. Bueno, pues todo eso sirve para hacer el helado, que lleva crema de leche o alguna de sus variaciones. Y esa es la diferencia, amigos. Y hasta aquí el libro gordo de la pera limonera. Muy bien, vamos a seguir. Mirad, he sacado para que veáis las frambuesas, pero obviamente para hacer un sorbete, nosotros, que no tenemos heladera, me imagino que vosotros en casa tampoco, tenemos que hacer el proceso inverso. Coger algo que está congelado y mediante fricción volverlo un poco más líquido o cremoso, ¿vale? Y quitar esa cristalización de las frambuesas, que no dejan de ser pequeñas piedrecitas de hielo. Pues, ¿qué se hace en un restaurante con heladera, por ejemplo? Bueno, en una heladería, no me complico más. Pues se hace el proceso inverso. Tú tienes algo, no caliente, frío de la nevera, pero líquido. Y tú lo metes en una especie de olla que da vueltas, con una ruleta que da vueltas, y le va inyectando frío. Y entonces eso, mediante vueltas, va metiendo frío y va congelándose sin cristalizar. Y esa es la diferencia. Una sorbetera, a ver, mira que yo soy de jugueticos, ¿eh? He tenido de todo. Las sorbeteras caseras, para que funcionen bien, tienen que funcionar muy bien. Y eso significa que tienen que valer mucho dinero. Estas sorbeteras que valen, no sé, 60 euros, una cosilla así, que es un pellizquito para el bolsillo. Bueno, pues, por lo general, no hacen muy buenos sorbetes. No sé si ha mejorado mucho el mercado, pero yo os digo que soy bastante friki de los aparaticos domésticos. Y no, te tienes que gastar alguna perra para que funcione. Entonces, me parece mucho más inteligente tener un vaso americano potente, que no se estropee por meterle cosas congeladas, que sea capaz de picar hielo. Es lo que tienes que mirar en las especificaciones. Si es capaz de picar hielo, es capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque aunque esto te cueste 200 eurillos o 300, bueno, 300 euracos, no eurillos, que hoy en día eso cuenta mucho. Pero lo que quiero decir es que, joder, no solo lo vas a emplear para eso, lo vas a emplear para hacer purés, para hacer salsas, para triturar mil cosas. Bueno, en definitiva, que va a ser una máquina que si la cuidas la vas a tener toda la vida y no solo te vale para hacer sorbetes, que entonces, bueno, pues la usarías, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro, cinco veces al año, en verano quizá? No lo sé. Muchas veces hacer helados da pereza, aunque sean tan sencillos como estos, yo lo entiendo. Muy bien, ¿por aquí qué estoy haciendo? He cogido una cubitera muy cookie, y esto está muy guay, ¿eh? Y nos hacemos cubitos de limón con la ralladura de limón, ¿vale? Perfecto. ¿Qué voy a hacer con esto? Llevármelo al congelador y congelarlo. Y así tendremos cubitos de limón para hacer nuestro sorbete o para echarlos en un refresco de cola. Se me ocurre, ¿no? En vez de ponerle la rodajita de limón, le pones tres hielos normales y dos de estos. Y ya tenés saborcito a limón. Eso mola mucho, ¿eh? Da mucho juego. O mira, si os gusta el café con hielo y os fastidie que se agüe con los cubitos de hielo, podéis hacer cubitos de hielo de café con azúcar. Se los echas a tu café y ¡tachán! Ahí lo tienes. Bueno, el almíbar ya está listo. Está muy caliente, vamos a dejar que se atempere, simplemente que se atempere. Y voy a darle alguna vueltecita porque se ha quedado azúcar sin disolver. Pero por lo demás está listo. Dejamos que se ponga a temperatura ambiente. Esto al congelador, volvemos con todo listo y la maquinaria preparada. Venga, ahí. Un derrumbamiento de frambuesas. Y aquí está. ¿Por qué son más baratas las frambuesas congeladas que las frescas? Pues obviamente porque para esto se pueden coger frambuesas que se han roto o que están un poquito más pochas, se congelan y ahí se mantienen. Y además casi mejor porque queremos frambuesas cuanto más maduras mejor para que tengan más saborcito, ¿no? Muy bien, todas las frambuesas, 500 gramos de frambuesas, nada más y nada menos. Aquí tenemos nuestros cubitos de limón. En total son 150 gramos de zumo de limón con su ralladura. Y esto, joven, con lo que me gusta a mí el limoncillo y los vinagretes, se me están dando unas ganas de meterme uno a la boca como si fuese un caramelín. Por cierto, la verdad es que los polos es una de las cosas más sencillas de hacer y que más le gustan a los niños del mundo. Y te los puedes currar bastante para hacer unos polos sanotes, de frutas, así que con unos moldes, con una tontadica de moldes, aunque sean cubiteras, de verdad, y un palillo te puedes hacer cosas muy sanotas y muy ricas y sin tanto azúcar como los industriales que te venden, la verdad. Venga, ponemos todos los cubitos de limón. ¡Qué gustico! Y qué cookies que dan además con el relieve este. Vamos allá. Y ahora, lo dicho, nos hace falta una batidora potente, es decir, capaz de picar hielo, que en realidad es lo que tenemos ahí, no tan duro como el hielo, pero por ahí andará. Ponemos por acá, nos aseguramos de que esté todo en orden y recordad, el almíbar no está frío de la nevera porque si no, no conseguiríamos la fluidez que queremos. Estaría tan frío que se congelaría también con esto. Así que, ponemos en marcha, le damos candela suavecita. Ahí está. Antes voy a explicar. Y vamos a ir agregando... ¡Qué cuco soy, eh! ¡Qué vivo! Antes voy a ir agregando ahí lo fino, el sorbete, ¿vale? Al principio parece que no pase nada, pero cuando vaya cayendo el sorbete ya veréis cómo va fluyendo. Y además, oye, qué bien, ¿eh? Intercalo silencios con ruido. Y además tenemos, pues esto, esto lo suelen tener muchos vasos americanos. Y si estáis pensando en compraros alguno, os recomiendo que busquéis uno con esto. Ya no solo por los sorbetes, sino para las cremas, para todo, os va a venir muy bien. Y ahora sí, dejadme que haga ruido. ¡Venga! Aterrizamos y perfecto. Y tenemos un pedazo de sorbete cremoso, cremoso de flipar. Mil veces mejor que cualquier heladera barata. Por supuesto no es mejor que una heladera profesional. Antes de emplatar o de encopar, mejor dicho, que lo voy a hacer en esa copa, así de balón, bien cookie, lo que vamos a hacer son unas virutas de chocolate, con chocolate del que nos guste a nosotros. Lo picáis finito y el propio chocolate hace como virutillas. Está bastante guay. Venga. Además tenemos frambuesas frescas, brotecitos de menta. ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! Estoy ya un poquito nervioso. Vamos, emplatemos. Cogemos el sacabolas. ¡Buah! Ya pinta que tiene esto. Se ha apoderado el color de la frambuesa como es normal, pero recordad que tiene un toque cítrico más que importante. Vamos a mojar, como en las buenas heladerías se hace, para sacar la siguiente bolita. Ole con ole. Vamos a hacer ahí una montañita. Monta y cabe. Virutas de chocolate. Trocitos de frambuesa, en esta ocasión frambuesas frescas. Que, por cierto, las he probado y están. ¡Qué vicio de fruta las frambuesas! ¡Madre mía, qué inventazo! Y unos brotecitos de menta fresca, por aquí y por allá. Postre a la altura, ¿no? Del primer plato. Os dije que haríamos algo fresquito, saludable y bien rico. Y yo creo que lo hemos conseguido. Un sorbete de limón y de frambuesas. Caserito, caserito. Y delicioso, delicioso.